¡Buenos amigos! Soy Mariela, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición veggie, entrada, segundo, como quieras, porque la porción la decías tú. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas, puedes suscribirte, compartir la página, cocinar juntos, que esta cocina siempre va a estar on fire y todas las recetas se preparan por primera vez y estoy segura que esa frase no la dices seguido. Y sin más, hoy se cocina una receta vegetariana, es vegetariana pero es una entrada, carnívoro, igual la puedes comer porque va a estar buenaza. Hoy se cocina tarta de espinacas con queso. Hace unos días mis amigos de Essen me regalaron una hermosa sartén, mira acá la voy a mostrar, es lo más bonito que he tenido en mi cocina amigos. Y vamos a hacer la tarta aquí, no al horno, aquí, porque esta sartén también tiene la función de horno, así que vamos a comprobarlo. Ya he venido con mi librito de cocina y todo, acá la tarta de espinacas tiene tomate, yo no le voy a poner tomate, le voy a poner más queso porque a mí me encanta el queso. Así que nunca he hecho la masita de la tarta, así que vamos a hacerlo, pues. Voy a usar mi sartén como bowl, así que vamos a poner 9 cucharadas de agua, dice agua, dice una cucharada de orégano, una cucharadita de sal y vamos a ir echando harina de a pocos hasta llegar a 200 gramos de harina preparada. Vamos a ir mezclando. Después de haber juntado todo y así amasado como te amasaron anoche, vamos a extender la masa en todo el largo, largo no, el diámetro de la sartén. Esta sartén mide 24 centímetros, así que si tu molde mide así, todo bien. Esto es como para 6 personas. Y con ayuda de mi rodillo voy a extender la masa para ponerla acá. Entonces, si he podido hacer empanadas, yo creo que lo puedo hacer todo. Esto es mucho más fácil, creo. Mira amigos, como he extendido así al borde. Si eres bueno con la mano para otras cosas, puedes lograrlo también para la masa. Mira amigos, como he extendido así al borde. Si eres bueno con la mano para otras cosas, puedes lograrlo también para la masa. Eso es nada más. Yo he visto que las tartas tienen como estos bordes y en verdad esto es con el mismo tenedor. Hay que ponerlo bonito pues, porque esto no es para negocio pues. Ahí está. Ahí está su decorado. Y dice que le tenemos que poner como que unos hoyitos, ¿no? Seguro es para que no se infle pues, ¿no? No vaya, no se vaya a explotar. No va a explotar, supongo yo. La lógica me dice, la química me lo dice. He cortado una cebolla blanca y un poro y voy a poner, a saltearlo un poquito en aceite de oliva para que sude a fuego bajo. Y eso lo vamos a integrar con nuestra espinaca cortada en juliana. O sea en tiritas pues, ¿no? Que sude. Y en un bol vamos a poner 3 huevos, 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz, también se les dice. Y vamos a agregar la cebolla y el poro que ya están sudaditos. Le voy a poner 50 mililitros de leche evaporada. O sea, si tienen crema de leche mejor, pero como no tengo, así que le voy a poner evaporada. 150 gramos de quesito fresco saladito. Le voy a poner 200 pues, porque no le voy a poner tomate, así que pulque eso. Integramos todo, le ponemos sal, pimienta y yo voy a rallar una pizquita de nuez moscada. Una pizquita nomás. Y toda nuestra mezcla va para la sartén, esen o para tu molde. Vamos a poner todo así homogéneo. Yo creo que le voy a dar su toque personal. Vamos a agregarle más cositas. Le puse una capa de mozarella delgadita y le estoy poniendo tiras de pimiento para que tenga su colorcito, pues, ¿no? Que se vea bonito así, pues, porque diseñadora soy. Ahí está. Y esto se tapa. Esta sartén funciona el horno como fuego corona. O sea, tienes que poner el fuego en lo mínimo mínimo. O sea, es casi para apagar la sartén. La hornilla, ese es el fuego que necesita para gocearse. Yo le doy una media hora. No sabía que era fuego corona. Es una cosa nueva que he aprendido el día de hoy. Así que, bueno, 30 minutos yo le doy a esto. Si tienes un horno convencional, yo también te diría 30 minutos a full. Y vemos cómo va. Amigos, lo estuve chequeando en media hora y sentía que le faltaba. Creo que es porque no tenía crema de leche. Pero bueno. Destapemos. ¡Brother! Amigos, esto no es para Neucio. Miren cómo se hizo. Parece una florecita. Que me no. Me voy a partir. Todas las sarténes te vienen con esto. Así que vamos a hacerlo. Fue increíble, amigos. Me siento la novia cuando parto estas cosas. Amigos, literal. He dejado que entibie. Y miren cómo levanto. No se pegó nada. ¿Qué clase de brujería es esto? Amo. Y espero que te haya gustado la receta que estaba. ¡Ay, fire! Amigo, tú mides tu porción. Tú eliges si lo pones como una entrada, como tu segundo. Como esto. No es para negocio. Uno pone la porción. Que, amigos de ese, se han ganado mi corazón. En verdad. Estoy fascinada con el producto. Si no tienes horno, puedes tenerlo ahí. Todo se cocina mejor. Más rápido. No se quema nada. Estoy en shock. También he leído que se guardan todos los nutrientes de cada verdura. Y no se van. No se evaporen. En verdad. Un éxito. Gracias, Cesen. Espero que te haya gustado la receta. Y nos vemos pronto. Mua. Mua. Mua.